hola qué tal un gran saludo y mi respeto para todos bien el día de hoy trabajaremos con la creación de una tabla esto empleando db browser como entorno de desarrollo integrado para tal fin y esto lo haremos abriendo la base de datos que tenemos en nuestro escritorio por aquí lo vamos a buscar el escritorio la que está en la carpeta base de datos por acá es circular seleccionamos nuestra base de datos y listo esta es la misma que hicimos en la prueba del vídeo anterior pero como no guardé la tabla que creamos está por supuesto no quedó registrada por lo tanto al abrirla una vez más encontramos que no hay nada de tabla ni índice ni vista ni mucho menos listo vamos a crear así en modo diseño de forma tal que para el próximo vídeo lo hacemos por medio de screen aunque a pesar de que estemos trabajando con el modo diseño podemos ver en la parte inferior de nuestra cuadro de diálogo el script generado por cada uno de los campos que estamos creando no solamente el nombre de la tabla sino también de los campos que estamos integrando así perfecto veamos entonces tenemos nuestra base de datos que la parte superior vemos que está la ruta en la cual está alojada nuestra base de datos debe prueba con esto me indica que tengo ya nuestra base de datos activa ahora para crear una tala me dirijo a la pestaña que dice create table listón pulsemos por acá y tenemos nuestro cuadro de diálogo en el cual vamos a registrar o crear nuestra tabla por aquí colocamos el nombre de la tala en esta parte son los campos con sus correspondientes tipos de datos y restricciones y demás y justo por acá está el script generado este vamos a ver que cambia conforme vayamos colocando nuevos campos y demás por lo pronto dice create table y aquí en comillas dobles esperando el nombre de la tabla vamos a colocar entonces en la parte superior te ven colocamos clientes listo ya aparece el nombre de la tabla tv clientes muy bien ahora para agregar un campo pulsamos donde dice add y vemos entonces el nuevo campo que aparece justo también en la parte inferior field 1 de tipo integer por defecto vamos a cambiarle con doble clic botón izquierdo del mouse para que este sea id damos enter y vemos que también ha cambiado en la parte inferior conforme vayamos escribiendo agregando y modificando se van a registrar los cambios por acá muy bien como quiero que éste sea primar y que auto increment seleccionamos entonces las restricciones por acá no null que nos permita anulo primar y que auto incremento vemos entonces que ya se ha colocado listo perfecto tendríamos un valor por defecto en caso de que se requiera pero como éste se incrementa no es requerido agregamos un nuevo campo este se llamará nombre ok le estamos dando tabulador seleccionamos por acá text aunque repito en el vídeo anterior ya vimos que sin importar que éste tenga un tipo de datos que son cinco en total para ese color podemos también escribir el tipo de datos deseado bachar con una longitud de 16 sin embargo y a pesar de que podamos escribir el tipo de datos con una longitud en ese color lo va a reconocer como tipo text listo claro por supuesto aquí si le damos enter o tabulador por acá ya éste cambia en la parte inferior de text a bachar pero repito internamente esto lo reconoce como un tipo test perfecto entonces le decimos por acá también not null y más nada lo demás lo dejamos así tal cual agregamos un nuevo campo que se llama apellido este también que sea bachar con una longitud de 16 listo agregamos otro nuevo campo que se llame fecha nacimiento aunque la fecha tampoco está podemos colocarlo por acá de ahí listo más nada por acá y agregamos un nuevo campo que se llame estado esto puede ser si tranquilamente interior verdad para que cuando estemos registrando que tenga un comportamiento de verdadero y falso es decir que registremos 0 o que registremos 1 entonces en función a esos valores determinaremos si el estado será 0 fals 1 verdadero muy bien entonces si estamos ya listo con todos los campos de nuestra tala la cual tiene como nombre tv clientes procedemos a registrarla y aquí entonces presionamos el botón ok listón pulsamos ok ya tenemos nuestra tabla en nuestra base de datos si desplegamos vemos los distintos campos verdad con su tipo de datos excelente y justo aquí arriba también veremos el script generado aunque aquí no se apresa muy bien podemos seleccionar la tabla con el botón derecho del mouse modificar tabla este me dice que hay que guardar los cambios bueno perfecto vamos a guardarlo entonces que aparece una vez más el mismo en la misma ventana mismo cuadro de diálogo con el que podemos realizar las modificaciones en caso de que se requiera veamos yo quiero que este estado ya no sea interior sino más bien numeric lo pasamos a numeric listo estoy conforme con esto no quiero que el nombre y apellido tenga una longitud de 30 vemos entonces que sea 30 repito independientemente si estamos colocando el tipo de datos con la longitud de de caracteres internamente en ese color lo va a reconocer como tipo test para el caso de barchar de lo dejamos así interya también lo dejamos así hemos realizado los cambios perfecto se hace entonces guardamos y listo desplegamos una vez más y podemos apreciar de que los cambios han sido realizados excelente ya estamos viendo aquí las modificaciones ahora qué pasa si quiero eliminar un campo bien también lo podemos hacer seleccionó la tabla botón derecho del mouse modificar y aquí selecciono este lo tengo seleccionado y en la pestaña por acá vemos que se ha activado este botoncito remove para remover un campo de nuestra tabla lo tenemos seleccionado remover me pregunta si estoy seguro de eliminar el campo confirmamos que sí y listo se ha eliminado y en la parte inferior ya no está ok en nuestro screen no está guardamos los cambios y listo ya no tenemos el campo ya hemos visto entonces la creación de la tabla la modificación de los campos y también eliminación ahora qué pasa si yo quiero eliminar la tabla ya no quiero que esté dentro de nuestra base de datos de un paso tan sencillo va a ser de la siguiente forma seleccionó la tabla y con el botón derecho del mouse podemos simplemente seleccionar donde dice delete table pulsamos igualmente cuando eliminamos el campo también nos pide confirmación para eliminar la tabla entonces si estamos seguros confirmamos pulsando el botón yes y listo se ha eliminado y ya con esto hemos visto la creación de una tabla en modificación de los campos también hemos visto la eliminación de la tabla por medio de diseño para el próximo vídeo trabajaremos también una vez más con la creación de la tabla modificación de los campos eliminación de los campos y también eliminación de la tabla por medio de screen para que así entonces también veamos esto paso a paso muy bien espero entonces que este vídeo sea de su grado como siempre un placer y nos vemos en la próxima oportunidad mi respeto para todos hasta entonces chau